El día de Pentecostés, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu. ¡Algo! ¡Mire que a todo lo que va a suceder! ¡Algo! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡No quedan 28 minutos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Aleluya! Y todo el mundo estaba en la expectativa. ¿Será que el ciego va a mirar? Y Jesús estaba tranquilo escupiendo en el piso y haciendo lodo. ¡Ay, ay, ay! Dile que está a tu lado. Lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Me encanta cuando Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido. Porque en esa ocasión escupió en el piso y en otra ocasión solamente le dijo, recibe la vista. Y en ese instante recibió la vista. Dile que está a tu lado. No te acostumbres a lo mismo. Las mismas lenguas. Ica, 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 Ica. Y de Ica no saben. Si no cantan su corito, ¡Aleluya! Están atribulados y no se gozan. Jesús rompía los límites del ser humano. Jesús quiere romper las expectativas tuyas. Tu visión es muy corta para lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¡Ay, Dios siente a Dios! Tú estás mirando de aquí a la puerta y Dios está mirando de aquí. ¡Aleluya! A donde vives tú. ¡Ay, ay, 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 ay! Déjate mirando a lo que se ve. Mira a lo que no se ve porque lo que se ve es temporal. Pero lo que no se ve, ¡ay, ay, ay! Es eterno. ¡Eterno! ¡Ah, déjate estar mirando las cosas temporales! ¡Jóven, aleluya! No te enamores de las cosas temporales. Enamórate de las cosas eternas. ¡Aleluya! Enamórate de las cosas eternas. ¡Es Jesús que rompa con las mentalidades de nosotros! ¿Tú sabes cuántas limitaciones nosotros nos ponemos nosotros mismos? Como joven, ¡ahí es que nadie me entiende! ¡Uh, uh, uh! ¡Blu, luh, luh! ¡Aleluya! Afírmate en Cristo Jesús Sacúdete de esa pereza Aleluya Que nadie me entiende Cristo te entiende Estuvo en medio de nosotros Sufrió, lloró Aleluya Lo empujaron Lo escupieron Aleluya No te entiende nadie Pero mi Dios te entiende Te entiende Te entiende Te entiende Te entiende Te entiende Alguien grita Dios ¿Me entiende? Él también se sintió solo joven Ay, ay, ay Él era 100% hombre Dile que está a todo lado Rompe los límites En una ocasión Pedro le dijo Maestro, no vayas Jesús le dijo Espérate Satanás me está poniendo límites Yo no sé cuál límite Satanás te pone Te pone Low self-esteem Totoestima se baja Ay, ay, ay Tienes que romperle La autoestima Mírate como Cristo Te mira Dile que está a todo lado Todavía tú no me has visto a mí Tell me in English You don't know me You think you know me But you don't know me Ah Tú dices que tú me conoces Pero hay un Dios Que me conoce Mejor que tú Ay, ay, ay Y dentro de mí Hay un David Dentro de mí Hay una Ruth Dentro de mí Hay una Debo You haven't seen Who really I am Tú no has visto Quien yo soy En Cristo Jesús Aleluya Dios necesita gente Que se vea Como Él los ve Y Jesús Hacía cosas raras Como Dios va a hacer Esta noche Cosas que posiblemente En nuestra mente No nos cabe Pero Dios las hace Para hablar De las manos Pastor Yo dije que qué Ya pasaron 15 minutos Y el aceite Le está fluyendo ¿Cuántos quieren más aceite? Repita conmigo Señor Rompemos Los límites En esta noche Más Aceite De los cielos Chequense sus manos Venga, venga, venga Venga rapidito Y vamos a seguir No lo toques todavía No lo toques Oh my God Mira, le está saliendo más René Wow Aleluya Aleluya ¿Tiene? ¿Tiene? Mira, mire, mire aquí Mira aquí la hermana Mira aquí la hermana Como le está saliendo Ya sé Hay una Hay un Tomás aquí Hay un Tomás aquí Y hay una Tomás Será verdad? Yo no he tocado a nadie Y ahí está Mira, pero qué tanto Reclare conmigo Reclare conmigo Ahora Ahora En el nombre de Jesús Más aceite De la unción Wow, mira Wow, qué terrible Wow, mira Dios va a hacer milagro Esta noche Señor Gloria a tu nombre Jesús Listo Jesús Wow Gloria a tu nombre Puta la basándala Y aquí Entrae a silber Por eso es que muchos Estaban mirando el reloj Ya se paró Ya se pasó Tiempo Y todavía no hay aceite Y empezó el aceite Mira lo que vas a hacer Mujer Yo voy a contar tres Cuando digas esto Vas a poner tu mano Sobre tu vientre Y en ese mismo instante Tú vas a sentir Cómo la criatura Va a brincar Y cuando la criatura Brinca Tú vas a sentir Un impacto de Dios ¿Estamos listos? Dile que tanto lado Ropen los límites Hay muchos aquí Que se quedaron Con la boca Y dicen Aceite de mi mano Sí, Dios Tú puso aceite ¿Y sabe qué? Esto no sucede En todos los lugares Mi esposa sabe Desde que Dios Me dijo Voy a empezar A derramar aceite Sobre la mano Hay lugares Que yo he declarado Y Dios me agarró el aceite No me pregunte por qué Pero es cuando Dios Quiera hacer las cosas ¿Estamos listos? ¿Tú estás trabajando? Qué bueno Pero viene mayor Maldición para ti No le va a faltar Nada a esa criatura Un calabazón Ve una intervención En el hospital Ay azúcar Un calabazón Ojalá que no tengas Que pagar nada ¿Tú le crees a Dios? A la luz Todos estamos listos Aunque sea un dedo Para arriba Los que creen Los que no creen Los escribas Y los que me están examinando Bajen su mano Ay, ay, ay Diga conmigo Cuente conmigo Para que usted lo vea El milagro Aquí mismo Alita No tengas miedo Ahí viene Uno Después que yo diga uno Usted dice uno 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 Ahí viene Hermano, pero no estamos hablando En ritmo ni nada No estás declarando la palabra Dos Dos Ahí viene Uy, lo siento Siento un fuego por aquí Juntas la basándala Y aquí abajo Oh, pero es que Es que te está saliendo así Vamos, vamos Ya vuelve tu mano Mira Ese es el fuego que sentí Mira, te está saliendo así Listo Cuando digas tres Pon las manos Y vas a decir una aleluya Pero terrible ¿Ready? Tres Ahí viene Miren Miren cómo se está moviendo 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 la barriga Ahora Ahí viene Ahí viene Lo está viendo Lo está viendo Lo está viendo Se lo está moviendo en el lado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Declaramos Que este niño No será cualquier niño Será Un propósito Ay, alguien Adore Ay, ay, ay Yo estoy viendo Que se está moviendo Declaro bendición Estos son los parties De los pentecostales Alaba lo que él vive El día de Pentecostés Habían 120 Buscando la promesa Del Espíritu de Dios El día de Pentecostés El día de Pentecostés El día de Pentecostés El día de Pentecostés